Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar un brazo de gitano marmorado relleno de dulce de leche. Yo voy a utilizar un dulce de leche comercial, de los que se venden en tiendas que son bastante buenos, pero igualmente la videoreceta entre los ingredientes os pondré para el que quiera hacerlo de forma casera, cuáles son los ingredientes y la forma de preparación del dulce de leche, ¿de acuerdo? Entonces para hacer este brazo gitano necesitamos 6 huevos, 80 gramos de azúcar, 80 gramos de harina, una cucharadita de aroma de vainilla que viene líquida, lo venden en los supermercados, 2 cucharadas de cacao en polvo, una pizca de sal y el dulce de leche. El dulce de leche es la cantidad que necesitáis para rellenarlo, podéis darle una capa más gruesa o menos gruesa al relleno. Pero bueno, os he dicho que luego podéis ver también cómo se realiza lo que se hace. Es separar las yemas de las claras, estos aparatitos que valen muy baratos en cualquier tienda de cocinas, grandes almacenes, hasta, como os digo muchas veces, de nuestros amigos del extremo oriente, también las encontráis muy baratas, se va a separarlas sin ningún tipo de problema, como veis queda la yema totalmente en la cápsula superior y las vamos separando, ¿de acuerdo? El que no tenga, por poner un ejemplo, unos otros artilugios, lo único que tiene que hacer es con cuidado pasarla de un lado a otro la cáscara hasta conseguirlo, lo que pasa es que es bastante más trabajosillo y más complicado, pero bueno, si no lo tienes también se puede hacer manualmente, ¿de acuerdo? Seguiremos vaciando, hacer la masa del bizcocho. Hemos puesto precalenta del horno a 180 grados y mientras lo que vamos a hacer es, como no vamos a utilizar levadura, vamos a tener que levantar las claras y para ello, como las tenemos separadas, las ponemos en el vaso batidor. Ya sabéis que si no tenéis un aparato batidor, con un aparato de alambre, pam, 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 darle a la muñequita y estar ahí más ratito, pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco queda mal, ¿de acuerdo? Le echaré una gotita de... una pizca de sal y la mitad del azúcar. No hace falta pesar la mitad del azúcar porque como luego la otra mitad va a ir con las yemas, pero luego se va a volver a mezclar, en un paso o en otro, el azúcar llegará, ¿de acuerdo? Entonces echamos más o menos la mitad, ojímetro, y empezamos a batir. Cuando veamos que la tenemos ya bastante endurecida, ya la tendremos hecha. Mientras lo que vamos a hacer es con un batido de alambre, batir las yemas, que no hace falta levantarlas, porque no se van a poder levantar, pero con el azúcar y el resto de aceite, ¿de acuerdo? Hemos pasado las yemas a un poco más grande, porque luego las claras montadas las seguimos pasando poco a poco aquí. Hemos puesto las yemas de huevo, el azúcar, y lo que os he dicho antes, con un batidor empezamos a dar vueltas hasta que se monte, ¿de acuerdo? Hemos forrado la bandeja del horno con un papel sulfurizado, especial para que no se quede pegado el bizcocho. Hemos montado las claras, como veréis han quedado soberbios porque se han agarrado bien al alambre. También tenemos las yemas montadas y clareadas, y lo que vamos a hacer ahora es pasarlas poco a poco, envolviéndolas con las yemas para, como os he dicho. Hacemos las yemas montadas, las vamos a ir mezclando poquito a poco con las claras también. Hacerlo con cuidado para que no se baje en exceso las claras montadas. Con una lengua de estas de silicona es muy bueno. Y vamos echándolas poco a poco, ¿de acuerdo? Cuando tengamos ya mezclado, pasemos al siguiente punto que es separar las dos en dos partes para poder hacer el margenazo, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos mezclados las yemas y las claras, otra vez las dos montadas, bueno, unas montadas y otras clareadas, lo que vamos a hacer es tamizar la harina por encima de la mezcla para que se mezcle bien, ¿de acuerdo? Lo iremos haciendo poco a poco. Hacemos el reposo un poquito, mezclamos y volvemos a echar otro poco, ¿de acuerdo? Hasta que lo tengamos totalmente mezclado. Ya tenemos las claras, las yemas y la harina mezcladas. Ahora lo que tenemos que hacer, como lo vamos a hacer marmolado, y uno va a ser en cacao y otro va a ser en vainilla, dividir la masa para mezclar cada una por su parte. Lo podemos hacer en otro bol nuevo, pero como en este tenemos solo las claras, vamos a aprovecharlo ya para no tener que manchar tanto. Y dividimos la mitad de la masa, más o menos, para mezclarlo, ¿de acuerdo? Ahora lo seguimos haciendo. La parte del bizcocho marmolado de cacao, vamos a utilizar cacao en polvo, como os he dicho antes, dos cucharaditas. Yo los voy a tamizar un poquito porque también así se mezcla mejor, que no quedan en grumos que luego hay que estar separándole. Le vamos dando bien. No se cuesta nada, casi tardamos menos y sobre todo luego a la hora de mezclarlo conseguimos crecer ángulo. La parte de cacao marmolado está totalmente ya mezclado y homogéneo perfectamente. Y para hacer la parte de la vainilla, lo que tenemos que hacer es, en la roma de vainilla, volcarlo sobre la masa y envolverlo con movimientos envolventes. Luego la verdad se echa que en la masa no habrá mucha diferencia de sabor entre un lado y otro porque se va a colar, la de aroma de vainilla y el aroma de las yemas, que va a ser de vainilla mezclada. Y lo que vamos a hacer ahora es repartir el bizcocho alternativamente de una parte y otra. Ahora, se pueden hacer las dos a la vez o poniéndolo en golpes, que al final más o menos el resultado va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Luego con la punta de un cuchillo dibujaremos el dibujo del marmolado. Bueno, pues el siguiente paso es lo mismo. Colgamos la masa por las partes que no hayamos echado del otro hasta cubrir toda la bandeja y luego ya es hacerlo, como veis, ya ha quedado la masa del bizcocho en dos colores y lo que vamos a hacer luego ya es, con la punta de una espátula o un cuchillo o lo que sea, dibujos así para que dé un efecto marmolado, ¿de acuerdo? Antes de meterlo al horno. Ahora cuando termine, le meteré durante unos 8 minutos y ya lo tendremos hecho. Efecto amarmolado. Hemos sacado del horno el bizcocho. Siempre no os olvidéis de cogerlo con protección. Lo que vamos a hacer ahora es desmoldarlo de aquí. Lo quitamos de la bandeja. La bandeja, volverla a guardarla en el horno para que nadie de los que anden pulgulando alrededor se pueda quemar. Y siempre, como os he dicho, con protección. Y lo que vamos a hacer ahora es desmoldarlo del papel. Como veis, ha quedado perfecto. Le vamos a poner un paño de cocina por encima y le vamos a enrollar para que coja la forma de la enrollada, ¿de acuerdo? Y luego no se nos rompa. Y lo único que tenemos que hacer luego es, cuando esté frío, desmoldarlo. Lo enrollamos y lo dejaremos que se enfríe así. Hemos quitado el trapo de cocina, de la bizcocheta. Con ayuda de una paleta de repostería, le hemos despegado totalmente ya del papel. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en una bandeja para sellarlo con el dulce de leche. Bueno, tenemos el dulce de leche. En este caso, está un poquito frío. Le he calentado un poquito en el microondas para poderlo extender mejor. Y con la ayuda de la misma paleta que hemos despegado anteriormente, la bizcocheta, vamos a crear una capa por todo el bizcocho. Esta recta queda muy rica, pero los diabéticos, los intolerantes a la lactosa y todos los que estén en plena operación bikini, yo les aconsejo que se astengan de catarla. El resto sí que la podéis comer, porque es un poquito calórico. Ya tenemos el rato gitano perfecto. Por el lado este, es mucho más amarmolado que por el otro, que era un pequeño dálmata. Y lo dicho, ahora le haré la presentación. El que no le guste las calorías, ya sabes, lo rellena de lechuga y es mucho más sano. ¿De acuerdo? Aquí está el resultado de nuestro brazo de gitano marmolado relleno de dulce de leche. Lo hemos terminado con unos píxeles de decoración y directo para la mesa. Un brazo de gitano marmolado relleno de dulce de leche. Gracias. 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 Gracias.